. 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Toma, Flow! ¿Eh? ¡Viva! ¡Uff! 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 ¡Qué rico! ¡Qué buen estado, eh! ¡Ja, ja! Lo bueno es que se descansa luego subiendo ¡Olé! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ja, ja! ¡Qué dominio! ¡Qué dominio, señores! ¡Qué dominio! ¡Me río de los pros! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ya, ja, ja! ¡Buah! 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 ¡Qué bueno! ¡Ahí estamos! Toma caballito de palo Qué buena esa, tío Está mola mucho más Mola, mola Lo último va tan reventado que va tan fácil Qué bueno, tío He pegado unos dos saltos aquí a lo último Pensaba que me iba al suelo Es que va, tío Si tiene buena recepción Hey, guay guay